Empezando nuestra primera mañana de trabajo, y nos toca a México hacer la oración el día de hoy. Y referente a Magdalena Sofía, que es quien nos convoca desde hace más de doscientos años, y que nos une aquí y ahora para transformarnos, para educar y educar para transformarnos. Nos quiere invitar a que se sienten cómodos, como tú te sientas bien, si quieres cerrar los ojos, si quieres estar contemplando el corazón que juntos todos acabamos de formar. Respire su cuerpo, sostén la respiración y suelta. Vuelvemos a respirar, y volvemos a escalar. Toma conciencia de la presencia de Dios. Sabemos que Él está aquí. Sabemos que Él nos acompaña, y que el Espíritu de Magdalena Sofía también está aquí. Siéntelo, se siente. Siéntelo a través de tu corazón. Se laja tus piernas. Siente tus pies, los dedos de tus pies, y respira. Agradecemos por esos pies, que pudieron hacer posible que estemos aquí. Todo lo que tuvieron que caminar, para llegar aquí. Vuelvemos a respirar hondo, y respira. Vete entiendo tus rodillas, que te dan la fortaleza para sostenerte, y agradecemos a Dios. Esa fortaleza no solo en las piernas, que a veces platean un poquito siempre, de tu corazón. Vuelvemos a respirar, y expir. Vuelvemos a sentir el Espíritu de Magdalena Sofía en mi mente y en mi corazón. Vuelvemos a sentir el Espíritu de Magdalena Sofía. Vuelvemos a sentir el Espíritu de Magdalena Sofía. Vuelvemos, que además de recibir un rico desayuno, un rico pan, quizá diferente de donde tú vienes. y agradecemos este pan que acabamos de comer y este estómago que pudo resaltar respira respira siente tu corazón latir sigue el ritmo de cada latido de tu corazón la inteligencia que tiene tu corazón de sentir de emocionarse de vibrar ahí nos conectamos con el espíritu de la verdadera sucia y con Dios respira y expira siente tus brazos desde los hombros todos muertos solo siéntelos ven bajando por los codos y llega hasta tus manos date cuenta como están tus manos cada uno de tus dedos y acabecemos en esas manos muchas veces de Jesús que acaricia que lavan que ayudan que sirven y damos gracias a Dios por ser instrumentos de él con nuestras manos respira 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 tu cabeza tus ojos tu nariz tu boca todo tu rostro ves tu mirada la mirada de Jesús respira 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 con toda tu mente y con tu corazón y con tu corazón siente su amor y siente el espíritu de Magdalena Sofía que vibra en ti respira y expira nos ha congregado el espíritu de la sociedad del Sagrado Corazón el espíritu comunitario que mejor que hacerlo desde lo que somos desde nuestras raíces desde nuestra tierra por eso hemos formado entre todos este logotipo de la sociedad del Sagrado Corazón con nuestra tierra con la tierra fértil que da origen a nuestros productos típicos con la tierra fértil que nos da el maíz el choclo el agua con la tierra en donde volcamos nuestro trabajo con la tierra que une nuestras construcciones con la tierra donde guardamos este cuerpo seguros de que hay una vida eterna esa tierra nuestra tan típica esa tierra con olor a un hermoso y es lo que le ofrecemos hoy al Señor todo lo que somos toda nuestra riqueza nuestro trabajo nuestro esfuerzo pero esto no puede ser de otra manera sino que unidos por un mismo espíritu y eso es lo que hoy nos hermana saber que el espíritu de la sociedad del Sagrado Corazón es el que nos congrega y que ese espíritu es la convicción y la certeza de que Dios es misericordia sin medida vamos a pedirle al Señor que como lo vimos ayer en la Eucaristía nos acompañe siempre en este proceso educador para mostrar su misericordia para mostrar su ternura que manifestemos su amor en nuestro cotidiano en nuestra tierra vamos a tomarnos de la mano para hacer evidente que somos un solo corazón que son más las cosas que nos unen que las que nos separan como realidad latinoamericana como hermanos con España con Estados Unidos que ese espíritu de Sofía llene nuestra tierra y la haga fe en este momento vamos a ver de donde venimos todos lo sabemos todos lo conocemos pero vamos a verlo de una manera distinta en la siguiente presentación de las semillas de Ibaní a lo mejor ya la conoce nos viene narrando pues la historia de nuestra fundadora de Magdalena Sofía pero vamos a verla pensando en cada uno de los momentos que vivió Magdalena Sofía en cada uno de los imágenes que vea trata de imaginar ahí a Magdalena Sofía ve qué personas la acompañaban qué platicaría para dónde caminaría qué pensaría qué estuviera pensando Magdalena Sofía y luego como ella nos ha mostrado la importancia de interiorizar quién está en qué estar de qué manera interiorizaba cada una de las etapas de lo que iba viviendo Magdalena Sofía en silencio escuchando esta música mexicana que nos armando océano por mu aider mi familia y muchas en silencio con días que ver en silencio Gracias. 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 su vida. Piensa desde que estabas chiquito, chiquita, en tu familia, lo que te rodearon, los momentos significativos y decisiones importantes, y también los momentos de familia, del diario, de convivencia. Piensa en las personas que te rodeaban, que te rodean. Piensa de qué manera interiorizas todo lo que vas viviendo. Piensa de qué manera interiorizas todo lo que vas viviendo. Piensa de qué manera interiorizas todo lo que vas viviendo. Piensa de qué manera interiorizas todo lo que vas viviendo. Dios que te une con el Espíritu de Magdalena Sofía. Pero no solo te ha unido tu Espíritu con el de Magdalena Sofía, te une con la familia con la que ahora estamos reunidos, la familia de mi sabiano corazón. Y así como juntos formamos este corazón de tierra, juntos formamos el mismo espíritu de familia. Magdalena Sofía, te queremos dar gracias por estar aquí reunidos, porque con su Espíritu nos ha acompañado. Les pido que juntos y juntas hagamos la siguiente oración con la Magdalena Sofía. Admiro en mí, Madrena Sofía, a la mujer fuerte y cárcel, a la mujer tierna y firme, a la mujer exigente y compasiva. Admiro en mí, a la mujer activa, con esa actividad aprendida a contemplar el corazón de Cristo. Admiro en mí, a la mujer de contrastes, amiga de los humildes, dadas con sencillez a los grandes de este mundo. amiga del silencio y la oración recorre los caminos de Europa para dar a luz y sostener a tus comunidades sabes amar con fuerza y sabes también separarte admiro en ti Marta Elena Sofía tu adoro al servicio de las familias de los niños y de los jóvenes me gusta tu creatividad tu dinamismo y esa capacidad de renovarte que te permitió decir a los 83 años que el mundo cambia debemos cambiar nuestros plan de estudios gracias a la Elena Sofía por no dejarte paralizar por tu propia debilidad y permitir que en ella actuara a las fuerzas de Dios siguiéndote a ti hemos descubierto que la fiesta de la vida nace de un corazón ejido ahora te invito a que hagamos por segunda vez esta oración que lo haga una de las nombres de Magdalena Sofía lo que está con callado cambia el nombre de Magdalena Sofía y fue tu nombre propio piensa en ti donde dice mujer si eres hombre con la palabra de hombre cambia la edad cambia el lugar pero ese aire es tú y lo decimos fuerte y no importa si se recuerdan los nombres y no importa si se recuerdan los nombres aquí estamos con los nombres y 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 los nombres Amén y bendito a la mujer de los chastres, a la vida de los humildes, que da las voces y esas donantes del mundo, a la vida de silencio y la pasación, que recorres los caminos del mundo, para dar luz y sostener a tus comunidades, sabes amar con fuerza y sabes también separarte. Amén y bendito a la vida de los humildes, a la vida de los humildes, de los niños y de los pobres. Me gusta tu creatividad, tu dinamismo y esa capacidad de honrarme, que te permitió decirnos en los mejores dos años, en el mundo para mí, y de lo más cambiamos con grandes estudios. Gracias a todos por lo que hagan canalizar por tu propia debilidad y permitir que me haya acabado a tomar las apreciaciones. Y juntos hicimos el último paso. Siendo que aquí hemos descubierto que la muerte de la vida nace de tu corazón y de Dios. Amén. 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 Amén.